El artista plástico Guillermo Rito realizó este martes una intervención pública en la fuente de las ocho regiones de la ciudad de Oaxaca para crear conciencia en la población por la pandemia de COVID por la que está atravesando el país y la entidad, pues a pesar de que Oaxaca está en semáforo amarillo, dijo que no se debe bajar la guardia. Es una intervención citadina, es una intervención pública, un concepto artístico, una visión artística, una propuesta artística. Con respecto al momento que estamos pasando, COVID-19 en particular, a la pandemia que nos ha causado tantos pérdidos, es un llamado a la conciencia de nuestros hermanos guadaqueños que pese a que estamos en semáforo amarillo debemos de tener mucho cuidado porque esto es muy en serio. Guillermo Rito comentó que decidió hacer esta acción en ese lugar, pues es un sitio emblemático de la capital oaxaqueña, además de que es un símbolo de Oaxaca a nivel internacional. A nuestros hermanos guadaqueños con cariño, con respeto. La fuente de las ocho regiones es una escultura bellísima, es un centro bellísimo, es un lugar muy emblemático de todos nosotros guadaqueños, conocido en todo el mundo y simbólicamente están reunidos todas nuestras ocho regiones. Por lo cual decidí hacer esta intervención en este sitio para que el llamado sea global, sea extenso, no solamente a nuestras ocho regiones, sino que se extienda un poquito más a otros países, a otros confines. Sí he visto algunos, es la desinformación, es algo, pero esto es precisamente eso, para crear una conciencia, para hacerle saber a las personas que no creen en esto que esto es serio. Esto nos está afectando, no solamente a los guadaqueños, a todo el mundo, pandemia. No hay restricción alguna. El artista plástico dijo que en su momento pensó en colocar un cubrebocas en el monumento a Benito Juárez, sin embargo, para evitar alguna mala interpretación no lo hizo. Bueno, desde mi punto de vista no, porque estamos tratando de hacer conciencia con esto, en esta situación. Es muy delicado, sí, es delicado, pero no es una falta de respeto. Al ser Don Benito Juárez una imagen o figura muy, muy, muy importante para nosotros, igual puede ser que nos transmita esa importancia a los demás ciudadanos. Al igual que las esculturas, las esculturas, la fuente de las ocho regiones son muy importantes para nosotros los guadaqueños. Entonces, esa es la importancia que debemos de tener ante esta pandemia. Finalmente dijo que su intención es colocar cubrebocas en otros monumentos de la ciudad de Oaxaca. Incluso dijo que fue en restaurantes, en donde inició con esta actividad. Con información de Luis Jerónimo para Telebus Televisión, Jorge Acevedo.